Soy un pobre caminante No se ni a donde soy No se ni de donde vengo No se ni de donde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay que desgraciado soy No se como vine al mundo Ni supe como me inspiré Dice que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre no se quien fue Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Mi madre era una bella joven Que pudieran la ser yo Que pocos tienen al mundo Desgraciados como yo Cuando yo tenía veinte años Yo quise formar mi hogar Pero al estar con mi novia Hincados frente al altar Por no ser hijos de nadie No nos pudieron casar Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No se ni de donde vengo Dice donde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay que desgraciado soy Música 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 Música